Hola, yo soy Flor de Tinta y este es el Wrap Up de Octubre. Hacía meses que no grababa un Wrap Up, o sea, un resumen de lecturas, porque la verdad es que lo había leído lo suficiente, a lo mejor leía uno, dos, tres libros, pero este mes la verdad es que las lecturas que he hecho me han gustado bastante, entonces quiero compartirlas con vosotros, por si que los que me sigáis en Twitter pues ya sabéis de qué lecturas estoy hablando, porque yo soy muy pesada por Twitter a veces, he leído unos tres libros y medio, todavía voy por la mitad del otro, pero bueno, supongo que entre hoy y mañana lo acabaré y seguramente pondré la reseña de esa saga en el blog, que si no veis mi blog pues suelo subir las reseñas o los Wrap Up antes que en el canal. El primer libro que leí en el mes de octubre fue Irak en Clave Global, leí este libro porque quería informarme sobre el tema, sobre la guerra de Irak, y aparte de este cogí otro libro en la biblioteca, dejaré la portada también por aquí, pero ese segundo no lo leí porque no trataba exactamente de lo que yo quería y este tampoco trataba exactamente de lo que yo quería, simplemente fui a la biblioteca de la universidad, busqué Irak y lo que me saliera iba a coger, porque tampoco quería comprarlo y ver reseñas y tal, quería coger uno prestado, por si acaso no me acababa de gustar poder dejarlo sin haberlo comprado, entonces fui a la biblioteca, puse Irak, me salieron estos dos y los cogí corriendo y me los llevé. ¿Y qué tengo que decir de este libro? Si estás buscando algo que te informe sobre la guerra de Irak de una manera informativa y más o menos, no desde cero, pero sí desde un 10% de lo que puedes saber una persona estándar que lo haya estudiado brevemente en el colegio, no lo recomiendo porque empieza directamente a decirte datos acerca de lo que piensa el autor. Pensaba que iba a encontrar otro tipo de cosas, quizás más culturales o más políticas, etcétera, etcétera, pero me he encontrado mucho tema legal, sobre todo lo que engloba a la OTAN y todo el tiempo explicaba cosas acerca de los artículos, de los acuerdos a los que llegaban, mucho tocho legal, cosa que no me interesaba tanto, me interesaba más saber la opinión del autor incluso sobre lo que sucedió o las causas, las consecuencias, cosas así. Más que o lo que iba pasando mientras, no sé, otro tipo de cosas y me he encontrado con que empezaba a describir toda la OTAN, porque se fundó la OTAN, no sé qué, no sé cuáles, cosas que a lo mejor o ya sabías o no te interesaban o por a mí no tenían tanta importancia y creo que ha recalcado mucho el tema ese. Entonces, si te gusta el tema y ya has leído bastante antes de ponerte a ello, pues te recomiendo este libro, analiza bastante cada parte, cada parte también es de un autor, hay autores que me han aburrido mortalmente, pero hay otros que tienen un toque muy subjetivo, no me acuerdo cuál era, había un periodista que tenía también una parte asignada y ese me ha gustado bastante porque utilizaba un tono irónico, porque hablaba desde su punto de vista, hablaba también un poco más en general como para gente que no sabía mucho del tema y los otros ya eran más especializados. Si estás estudiando Relaciones Internacionales, pues estás leyendo este libro y yo te cuento las cosas a mi manera y de forma tan técnica y por eso me han gustado más las partes que eran más ligeras, porque si no se hace muy denso. He tardado varias semanas, primero lo dejé, luego lo retomé y al final lo acabé, pero me ha costado bastante leerlo. Un libro de 200-300 páginas de normal me puede durar 2-3 días, más de una semana es complicado. Entonces, por eso, que este libro se hace muy denso si no te interesa muchísimo el tema desde ese punto de vista, que no era mi caso. Y eso, empecé el otro, pero era más narrativo, no era tanto... o sea, que hice una elección aquí, me fui a la biblioteca y cogí los únicos libros que no trataban sobre la guerra directa, pues eso escogí. Porque yo buscaba algo más académico, algo más tipo libro de historia, que te contara un poco todo, y ese era más narrativo. No sé si que lo había escrito, había vivido la guerra de Irak y te la estaba narrando, así un poco más exagerado, un poco más narrativa, pero vamos, quizás me ponga algún día a leer ese y me encante, pero no era lo que buscaba, así que lo descarté cuando vi el rollo que llevaba. Después de todo esto voy con algo un poco más ligero, que es lo que he estado leyendo hasta este momento, porque es una saga que ya todos conoceréis, porque todos estabais obsesionados con esa saga hace unos dos años aproximadamente, y yo estaba reticente a leerla, pero finalmente lo he hecho. Digo, ahora que ya no se lleva tanto, pues voy a comenzar, voy a embarcarme, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y es Trono de Cristal, iba a decir Juego de Tronos. Viendo el título y todo, yo me imaginaba que iba a ser muy diferente a como en realidad ha sido, pero no deja de salir de esa temática juvenil, medio distópica fantasía, exacto. Pero como ya he desintoxicado un poco de eso, porque hace ya meses que no leo nada del estilo, digo, va, voy a embarcarme o voy a comenzarla, porque si estoy todo el rato leyendo Divergente, Delirium tal, y luego me leo eso, ya es demasiado. Sigue siendo el mismo rollo juvenil de este estilo, pero sí que la verdad me ha enganchado muchísimo. Llego unas dos semanas leyendo la saga, que serán unos cinco libros en total. Voy por el tercero, mi opinión sobre el tercero obviamente no lo puedo decir, porque no quiero hacer spoilers, pero los dos primeros me parecieron súper guays, el tercero está guay, pero creo que podría haber sido un poco más ligero, porque los otros eran de 300 páginas y este es de 500. Bueno, pues la historia comienza con Celaina, que es una chica, una joven de 18 años, que estaba de prisionera en un campo de sal, creo que era una mina de sal, y la tenían prisionera porque había cometido muchos asesinatos, porque como un jefe asesino la había cogido y le había enseñado todo lo que sabía, y se había convertido en una de las asesinas más famosas de Ardalan, que es como se llama el reino, y entonces la habían metido ahí para que se frenase un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey empieza a tener enemigos y pide al príncipe y a un guardia que vayan a por ella, que la cojan y que se la lleven hacia el castillo para participar en una especie de campeonatos, juegos de hambre, una especie de campeonatos con otros, no sé si eran 10, 15 asesinos y ladrones y tal y cual, para que se convirtieran en la campeona del rey, que es como la persona que se encarga de matar y ocuparse de los trapos sucios del rey. Entonces, ella va al castillo y ahí es como que comienza toda la historia. Hasta aquí he dicho la sinopsis, no he desvelado nada más, pero la verdad es que voy por tercer libro y está bastante interesante, ha sabido dar los giros bastante bien. Yo he leído bastantes libros juveniles y tengo que admitir que los personajes, las historias de amor, todo lo que rodea al reino, las intrigas, todo eso, pues en el primer libro es bastante predecible y yo ya me esperaba más o menos cómo iban a ser los personajes y es que es verdad que la protagonista me ha sorprendido, pero más hacia el segundo y tercer libro, pero por todo lo demás me ha gustado bastante, os lo recomiendo, le pongo un 4 sobre 5 y si os lo estáis pensando en leerosa, pues os lo recomiendo. Quizás las novelas adultas que he leído, el amor, lo tocan un poco más serio y las novelas juveniles, no, las novelas juveniles todo es muy dramático y todo es muy... que dices, ¿cómo puede estar pasando esto? y te enamoras del personaje y todas esas cosas que nos pasan y si hay dos personajes y uno súper majo, no, yo me enamoro al que no quiere la protagonista, al serio y al que está ahí en plan pared, que seguramente no hable nunca con ella, pues de ese me enamoro yo. Entonces, claro, siempre estoy sufriendo, no sé, es que soy masoquista. Y bueno, hasta aquí está el vídeo de hoy, si te ha gustado dale a me gusta, si quieres formar parte de este pequeño prado de florecillas puedes suscribirte a este canal donde dice suscribirse. Yo te invito a que me dejes un comentario si has leído algo de esto, si planeas leerlo, que has leído este mes, cuáles son tus lecturas de este mes y poco más que añadir, hasta la próxima, hasta el sábado que viene. Yo me despido y adiós. Si les fleurs qui bordent les chemins... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!